Buenas, la cocina en la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía. Hoy vamos a hacer bizcochos del portal bostezante del libro El Pestión de los Héroes de Deyve. Esta receta proviene del segmento de humanos dentro del libro y es de una de las tabernas más famosas de los reinos olvidados. No solo es famosa por el portal que tiene derecho hacia Bajo Montaña, sino que al parecer en segundo lugar la otra cosa que nos es famosa son estos bizcochos. Vamos a empezar precalentando el horno. No tiene que estar muy fuerte ni medio, tres cuartos más o menos, fíjense ustedes. Después vamos a preparar los ingredientes. La manteca que vamos a usar tiene que estar en trozos, son diez trozos de manteca y para hacer esos trozos hay que agarrar una cuchara y mandarle un cucharazo a la manteca. Esos los ponen en un pote y los mandan a la heladera porque tienen que estar fríos para ser usados. La otra opción que tienen para preparar la manteca es hacer magia. Pueden hacerlo así. Y además la manteca consigue en un pote. Bien, vamos a preparar los ingredientes secos. Que eso es, la harina, tiramos adentro de un bowl, sin problemas, sin usar las manos. Y el resto de los ingredientes secos. Que esto es, azúcar, sal, polvo de hornear y carbonato de soya. Nada más. Y ahora esto le damos un, lo mezclamos un poquito, nada más. Porque ahora viene acá dentro de la manteca, es re extraña esta parte. Nunca hice estos bizcochos. Que va a pasar ahora, vamos a tirar estos trozos acá dentro. ¿Sí? ¿Sin usar las manos? Y acá adentro vamos a hacer una técnica que ya conocimos que se llama tosear. Vamos a tosear la manteca para que cada trozo esté cubierto de harina. No, no, no. No, 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 no. ay dios ay dios ay dios que bueno serías no va a tener luces puede fallar ay dios y la panza blanca de harina y la panza en caso de que el toseado es una técnica demasiado avanzada pueden usar una cuchara simplemente para crear lo mismo y si no les sale, limpien todo lo que en su cielo el libro dice tosear yo le creí al libro en ningún momento me di cuenta lo que estaba el libro dice tosear vamos a tosear y lo tiré como fuera es que así se con los chorizos y saltaban pero son chorizos y saltaban y se quedaron bien una vez que la manteca está toda cubierta de harina y solo la manteca cubierta de harina tenemos que con las manos ir rompiendo los trozos enharinados acá adentro hasta que queden chiquititos tienen que quedar del tamaño de una arveja más o menos bueno la razón por la cual la manteca tiene que estar fría es por esta parte de la receta si ustedes hacen esto con manteca a temperatura ambiente esto se les va a derretir todo adentro y si lo hacen con manteca derretida va a ser un pegote que no va a servir así que recuerden enfriar la manteca bien una vez que ya está la manteca con el resto de los ingredientes secos hay que agregar esto que se llama en inglés buttermilk que es una mezcla hecha de leche y vinagre por alguna razón esta receta usa una taza y dos tercios de taza la medida para hacer buttermilk es por cada taza de leche una cucharadita de vinagre así que más o menos calculen ustedes esto lleva una cuchara y media más o menos ¿qué van a hacer? van a volcar esta mezcla acá adentro si lo hacen no se preocupen van a empezar a ver que la leche se separa un poquito y se genera un suero eso es exactamente lo que queremos que pase bien ya está la leche acá adentro con la manteca y los restos de los ingredientes secos ¿pueden usar las manos para mezclar todo esto? sí no se los recomiendo porque va a ser un pegote gigante así que usen una cuchara y van a ir agregando los ingredientes para que se pegue todo van a hacer con movimientos envolventes así para que esto se quede bien pegoteado todo y quede unido en esta parte mezclen hasta que no se vean más ingredientes secos que todo esté unido en este pegote que no se vea ni una mancha de harina ni de azúcar ni nada ven por ejemplo acá se ve un poco de ingredientes secos entonces hay que seguir mezclando ya tenemos la masa supuestamente de acá salen 9 bizcochos no lo sé pero lo que sigue es enmantecar un molde ahora vamos a enmantecar el molde donde vamos a cocinar los bizcochos yo tengo este creo que es suficiente para la masa así que tengan cuidado si tienen uno más chiquito vamos a romper exactamente acá y ahora sí tengo la sospecha de que estos cosos se van a recontrapegar a el molde así que yo también le voy a agregar un poquito de harina solo para asegurarme ahora lo vemos ya está enmantecado el molde hay que poner la masa acá adentro así que como esto está pegoteado vayan despegando todo mucho cuidado vuelquen la masa acá adentro y despeguen todos los bordes porque va a haber un montón al parecer en el portal bostezante no importa la hora de que vos quieras podés pedir estos bizcochos según lo que dicen cuando llegas a las 3 de la mañana damos unos bizcochos y una cerveza parece ser la orden más común de todas y tiene azúcar pero además también los hacen tipo sándwich le ponen panceta y huevo hay que probar bien como ven quedó todo pegó en el medio hay que esparcirlo bien para que llegue a los bordes así que primero vamos a usar la cuchara bueno lo que sí ahora una vez que está bien esparcido dentro del molde es mandarlo al horno en el horno tiene que estar 30 minutos y se va a dorar por arriba ahí van a saber que tienen que sacarlo pero también recomiendan que a la mitad del tiempo que lo pongan lo giren y lo vuelvan a poner en el horno así que eso es todo lo que hay que hacer y mientras esperamos que esto se cocine vamos a lavar todo lo que es sucio una vez que lo sacamos del horno hay que dejarlo enfriar en el molde unos 5 minutos pero mientras también lo que hay que hacer es agarrar un poquito más de manteca ponerlo arriba aprovechando que está caliente y ir pintando toda la superficie ahí va ¿por qué lo estoy haciendo con el pincel? recomienda que lo hagan con el pincel porque esto está muy caliente y les va a ser más fácil repartirlo por todos lados ahí va ¿por qué lo hagan? Gracias por ver el video. Bueno, ¿entonces? Bueno, están a punto de probar los bizcochos del Portal Bostezangren. La idea es así. Al Portal Bostezangren llega un montón de gente a ver cómo los demás se van a la aventura o a irse a la aventura. Y esto se puede comer todo el día, así que yo imagino que llegan a la aventura y lo primero que les sirve en la bandejita, viste, de restaurar los que están en la mesa y los pares también en el Joticocho. Y además creo que va acorde que se van a pedir unos mates. Ah. No sé cómo con la tapa lo demás, pero esta tiene mates. Así que cuéntenme qué onda. Se ve re lindo. Como es ponjoso. Si, ¿qué estás? Queda ponjocito también. A ver. ¿Por qué tenemos mermeladas en la mesa? Porque en la imagen del libro están con mermeladas. A ver. Pero yo diría que las prueben solo y después van a comprar. Oh. Bueno, están calentitas y se ven re lindas. Si. Se las suman muy bien. Mmm. Es súper blando por adentro. ¿Si? Es re neutro, pero es re rico. Si, no es muy dulce, no es muy salado, tiene gustito de manteca. Es una mitad extraña. Si. Mmm. Bueno, el dibujo tiene mermelada, pero en el libro dice que los usan de sándwiches para hacer dibujos. No sé cómo, parece como que se desenmaría todo por la mitad, ¿no? Si. Yo... Eh, se podría llegar a abrir un poco. Capaz que más frío. Capaz que más frío. Porque ahora están muy calentitos todavía. Pero están bárbaros. Están buenísimos así, ¿sí? Sorprendidos. Para mí es tipo de mermelada. No sé qué es lo que sea. Tal vez desayuno. Tal vez bajón. Tal vez bajón. Tal vez todas las anteriores, sí. No es una comida principal. Es un acompañamiento. Esta es de fruto rojo y la otra de frutilla. Esta es esta, está bueno. Ya hay un frasco abierto, no voy a decir otro. Uh. Es un buen acompañamiento. ¿Está bueno? Uh-huh. Qué bien. Es buenísimo, honesto. Porque no, no es... No es dulce como comer una factura. No, mal. Es mucho más tranque, así que veo por qué se podría acompañar con panceta, jamón y queso o algo por el estilo. Uy, con queso y jamón. Imagino que había un buenísimo. Sí. Pero con la mermelada está espectacular. Y es una boludez de hacer. Sí. Muy fácil de hacer. Y no tiene gusto vinagre. Y no tiene gusto vinagre. No tiene gusto vinagre. Bueno. La pregunta de siempre. Con tu guacamole y telalol. Ohhhh. Pero todo queda bien con panceta. Sí. Sí, sí. Todo queda bien. Esos son todos los fideos. No me preguntes cómo son. Pero la verdad que me encanta. Entonces, juntas ges Yo no sé si sería Solamente una merienda Porque importa que lo veo comiendo a la gente No entiendo lo del que lleguen todo el tiempo Lo que sí, es que no sé si se la banca solo Es tipo las frutillas que tenés que ponerle algo Para que resalte Puede ser porque es muy neutro Sí, o sea, está bueno Solo, pero es como Es más rico que una galletita de agua Sí Yo creo que le pondría solo 4 Pero con marmelada, que es espectacular Le pongo 5 Sí, sí Yo le voy a poner un 3 a león Por no proveer la panceta y huevos Le puse marmelada Pero no la hiciste vos Bueno No sé, no sé La receta del libro era con panceta ¿Cuánto es entonces? Y como es un 4 y un 5 Supongo que es un 4,5 Sigo Se partió de la luz Sí No sé No sé Me de la luz ¿Cuál es la luz? No sé No sé No sé No sé